La Amazonía cambia con la fuerza de la revolución ciudadana. La reinversión de los recursos de petróleo generan obras, impulsan un nuevo Ecuador. Al 2012, el Ecorae construye 102 puentes y vamos por mucho más. Estos permiten el acceso de las comunidades más alejadas de la Amazonía. Las avionetas del Ecorae han trasladado 59 pacientes con emergencias aeromédicas. Han transportado 581 brigadas de salud que atendieron a 131.645 personas. Además, se han trasladado a 20.232 ciudadanos amazónicos, con un promedio de 1.000 pasajeros por mes que se benefician del transporte aéreo económico. El Ecorae mejora la vida de los ciudadanos amazónicos. Los recursos del petróleo ahora son de los ecuatorianos. Rescata la dignidad de nuestros pueblos y respeta la naturaleza. Trabajamos con infinito amor. Ama la Amazonía. Vivera. La revolución ciudadana avanza.